Tú abriste los ojos de mi corazón Abriste los cielos y enviaste tu luz A mi oscuridad Tú, tu misericordia, tu gracia, tu amor Tu mano poderosa está sobre mí Sobre mí Hoy puedo ver tu gloria descender Desde el trono, desde el trono del poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote Adorando al rey de amor Tú, de aguas profundas me rescataste Y mi cabeza tú levantaste Rey de poder Tú eres rey de gloria, rey de justicia Tu dominio no tiene, no tiene medida No tiene fin, no Hoy puedo ver tu gloria descender Es el trono, es el trono del poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote Adorando al rey de poder Adorando al rey de poder Cantamos, aleluya, cantamos, aleluya Cantamos, aleluya, mi Señor Hoy puedo ver tu gloria descender Es el trono, es el trono del poder Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote Adorando al rey de poder Aleluya, aleluya, aleluya Todos preguntan por qué decidí servir Dejar a un lado lo que el mundo me ofrecía Y seguirte Me miran como a un extraño y solo dicen Aún estando en malos tiempos y nunca lo veo triste Y yo solo les digo que ahora que estoy contigo No necesito más Que me puede faltar el aire, la luna y las estrellas Pero nunca lo que me das Pues tú me diste una esperanza Cuando el mundo me rechazó Hoy tú cambiaste mi lamento Por esta bonita canción Tú me das la vida Es que lo que me das Es la verdadera paz Por más que busqué en el mundo Nunca la pude encontrar Es que lo que me das Es la verdadera paz Señor yo estoy contigo Ya no necesito más O que no necesito más Tú me das Más que necesito más O que te levantar